Hola, ¿qué tal? Soy Mar, It's As of Fitness para los amigos de las redes y me dedico a las asesorías personales en fitness. Tengo distintos planes, entre todos estoy ayudando a unos 180 personas. Además tengo un gimnasio mío de propiedad en el cual estoy 7 horas y llevo yo todo, simplemente una chica viene a limpiar, pero lo que es el mantenimiento diario, la administración, la gestión de los clientes, hacerles tablas a los clientes, todo eso lo hago yo. Además entreno 5 días a la semana, tengo dos hijas, una casa y todo el trabajo que hace todo el mundo. Ah, y peso la comida y me la cuadro a diario. Cuando explico eso, igual que cuando explico los estudios que tengo, que si queréis ahora os los digo, mucha gente no se lo cree y cree que es mentira. ¿Qué estudios tengo? Bueno, pues tengo 3 carreras que son Ingeniería Técnica de Minas, sí de minas, Ingeniería Química Industrial, la técnica también, y luego una diplomatura en Protocolo y Relaciones Institucionales. Luego tengo dos másters oficiales, uno en Neurociencia y Coaching Nutricional y otro en Administración y Dirección de Empresas. Además, siempre he compaginado los estudios con el trabajo, ya desde la ESO o desde, sí, la ESO creo, siempre he trabajado los fines de semana, he trabajado en peluquería, luego a los 15 años me saqué el título de monitora de clases dirigidas y trabajé dando clases dirigidas. Incluso cuando ya acabé todas las carreras me puse a trabajar, tenía mi trabajo de 40 horas. Cuando salía, hacía 3 horas de clases dirigidas o 2, depende del día, como extra y porque me gustaba. Y además me estaba acabando, estaba acabando la tercera carrera, porque las dos primeras las hice a la vez. El último año de las dos ingenierías empecé a hacer protocolo y luego los dos siguientes años de protocolo los combiné con mi trabajo de 40 horas más mi trabajo de clases dirigidas, más acabar la carrera. Además, durante toda mi etapa universitaria, como no tenía suficiente con las carreras y trabajar, también estudiaba alemán. Iba a la escuela oficial de idiomas, que sabréis que son bastantes horas y bastante compromiso, hay exámenes y todo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que haga todo esto? Las mentes pequeñas, ya sabéis que siempre buscan excusas, en vez de buscar maneras, excusas de... Pues eso, ¿no? A veces me han dicho, es que tú no habrás trabajado nunca. Pues ya os acabo de explicar que sí, que siempre he trabajado. Y además, desde muy pequeñita, creo que el verano de que tenía 12 años, antes de cumplir los 13, ya estuve trabajando en la empresa de mi padre, ayudándolo. Luego, pues eso, trabajé luego sobre todo en peluquería y luego dando clases dirigidas. Otros dirán que he nacido en una familia privilegiada, que tampoco sé hasta qué punto esto afecta en el tiempo, pero tampoco es el caso. He nacido en una familia normal, como la tuya y como la mía, y sin ningún extra añadido. Lo que os digo, excusas, y es que, es que tú, es que tú, es que tú lo tienes muy fácil. Se nos pueden ocurrir muchos, pero ninguno de estos extras te hará mejorar. Si quieres mejorar, lo que hacemos y lo que hago yo es modelar a gente que hace más cosas que yo, que aprovecha mejor el tiempo, que le va mejor que yo. Y es por eso que os quiero explicar, pues, algunas de las cosas que he ido aplicando para poder llevar todo lo que llevo, para poder ayudar a tanta gente a la hora de llevar el gimnasio, mi casa, yo misma como atleta, mis comidas, ir a comprar, mis dos hijas que las llevo y las recojo del cole todos los días. De hecho, hay una anécdota muy curiosa. Al principio, que Ángel vino a vivir aquí con nosotras, yo estoy separada de Ángel, no es el padre de mis hijas, cuando vino a vivir con nosotras, él va al gimnasio por la tarde. Yo estoy de 9 de la mañana a 4 y él está de 4 a 8 de la tarde. Entonces, ¿qué pasaba? Yo llevo a las niñas a la escuela y me voy al gimnasio. Y cuando salgo, las recojo. Entonces, cuando las niñas están, que no están en la escuela, yo estoy siempre con ellas. Sin embargo, llegábamos a casa y decían, ¿dónde está Ángel? Y yo decía, está trabajando. Y decían, un día me dice mi hija mayor, dice, oye mamá, y porque Ángel siempre está trabajando y tú no trabajas nunca. Y digo, perdona, mientras estáis en la escuela, hay vida, existe vida y yo estoy trabajando mientras estáis en la escuela. O sea, eso para que os deis cuenta que ni siquiera mis hijas, o sea, mis hijas pensaban que no trabajaba. O sea, imaginaros el nivel de optimización del tiempo, todo lo que hago en el rato que mis hijas están en la escuela y que no afecta hasta el punto de que piensan que no trabajo. Porque siempre estoy con ellas y disponible con ellas. Tengo que decir, ya sabéis que yo siempre, con la transparencia por encima de todo, que hoy en día, que estoy llevando a cabo tantos proyectos, no paro de lanzar cosas. Sí que es verdad que cuando estoy con ellas, a veces hago cosas. Subo contenido en redes, a redes sobre todo por la tarde, a ratos estoy con ellas, pero mientras tanto voy haciendo estas cositas. Aparte de todo eso que hago, hay muchos trabajos que a lo mejor la gente que no se dedica a eso no se los imagina, pero más allá de la contabilidad, la administración del gimnasio, los cobros, que hay un charco, que ha entrado uno con barro, que guardar los discos, las asesorías, las revisiones, los whatsapps, crear contenido para redes sociales. Yo subo a diario contenido en Instagram y TikTok. Vídeos a YouTube de contenido como este, uno a la semana, seguro. Pero vídeos de tutoriales de ejercicios subo continuamente. Y además, cualquier asesorado o asesorada mía, os puedo decir que mi nivel de implicación es inmejorable. Es decir, ellos saben que no van a tener que esperar, en función del plan que tengan, más de X hasta tener mi respuesta. Es decir, nunca jamás una persona está pendiente de a ver si le mando esto, le mando lo otro, porque ellos saben que yo cumplo siempre. Y de hecho, por ejemplo, si una persona el lunes tiene que empezar el entreno, la semana anterior, si yo ya lo veo venir, ¿qué va a pasar? Sobre el jueves, normalmente, ya tiene el entreno adelantado, para que se lo puedan mirar tranquilamente, podamos resolver cosas. Los emails nunca jamás, o incluso los planes nuevos, pasan más de dos días laborables antes de que tengan una respuesta, ni las revisiones, ni nada. La gente que tenemos contacto por WhatsApp o por Telegram, como todos los grupos que tengo de Telegram, de distintos planes, saben que yo aparezco a media mañana y a primera hora de la tarde. Siempre, sin excepción. Puede fluctuar la hora, hora arriba, hora abajo, pero la gente sabe exactamente en qué momentos yo aparezco. Entonces, no tienen esa cosa que pasa con gente que es mucho menos productiva normalmente de sigo esperando, es que hace tres días que no sé qué y aún no me ha dicho nada. No, en mi caso, sabéis que tenéis la atención impecable. Y eso os lo puede decir cualquier persona que trabaje conmigo. Entonces, yo ya de pequeñita siempre he querido hacer muchas cosas. O sea, ya cuando estudiaba primaria, hacía piano. Y no solo iba a clases de piano, sino que iba a clases de solfeo. Y yo cada día en casa, no sé decir ahora seguro, exacto, si era una hora, una hora y media, pero más o menos, yo cada día tenía que ensayar. Todo eso sumado a otras extraescolares. Siempre he hecho deporte, siempre he sacado buenas notas, tengo matrícula de honor de bachillerato. Siempre he sido muy impecable en todo lo que he hecho. Y siempre he querido hacer muchas cosas. Y mi madre siempre me decía, Mar, es que todo no se puede hacer. Y yo siempre pensaba, pues sí, pues yo puedo, yo puedo. Bueno, os tengo que decir que ahora de adulta me he dado cuenta que todo, todo, todo no se puede hacer. Pero que cuando piensas que no puedes hacer más, estás a un 20% de tu capacidad. Y eso es así en todo, en todo en la vida. Siempre puedes hacer más. Es verdad que es inteligente elegir qué batallas vas a librar, en qué vas a invertir tu energía y en qué no te vale la pena, te sale más a cuenta que lo haga otra persona, delegar, o pues no es el momento. ¿Por qué? No porque no tengas tiempo. A mí no me gusta decir, no tengo tiempo. No, tiempo todos tenemos el mismo. Y eso vamos a recalcarlo. Yo tengo 24 horas al día igual que tú, te lo prometo. Te lo prometo que no tengo ninguna hora extra. Es más, yo duermo 8 horas mínimo a diario siempre. Desde pequeñita mi padre me ha inculcado, gracias, la importancia del descanso y del dormir. Y a veces la gente me pregunta, ¿pero tú a qué hora te levantas para hacer todo esto? Pues entre las 7 y las 7 y media me levanto. No es una hora excesiva. Y no recorto horas de sueño nunca. Y no solo no recorto horas de sueño, no recorto horas de ocio. Mis amigas os pueden decir que cuando dicen, ¿cuándo queréis quedar? Yo casi siempre soy la que está más disponible. Cuando quieras, cualquier hora me va bien. Para reunión esta semana, que la semana que viene me han pedido para hacer reunión con las niñas. ¿Cuándo te va bien? Cuando sea. Tengo disponibilidad y me adapto y me ajusto. Entonces, puedo ser muy productiva, aparte de, como os decía antes, aparte de todo este trabajo que no veis, luego hay mucho más trabajo de que estoy ahora haciendo lanzamientos. Esto implica hacer la página web donde está todo explicado. Esto lo hago yo. Pensar cómo presentarlo. Todo eso, hay un montón de trabajo detrás de todo eso lo hago yo. Además, todos los días medito. Todos los días leo. Todos los días hago mínimo media hora de formación para mejorar. Hago muchas cosas que la gente no tiene tiempo. La gente no tiene tiempo de entrenar, no tiene tiempo de pesar la comida y de estar calculando lo que come, no tiene tiempo de leer, no tiene tiempo de meditar. Sí tienen tiempo. Tenéis 24 horas, igual que yo. Lo que no tenéis es una correcta gestión del tiempo. Entonces, como os digo, como yo desde pequeñita, mi madre siempre me había dicho que todo no se podía hacer, pues yo decía, pues yo sí que puedo, yo sí que puedo. Y hacía un montón de cosas. Hoy en día os digo que aplico más estrategia y decido qué quiero hacer, qué me va a acercar a mis objetivos, qué no, qué lo puedo poner en otro momento, pero sí tengo claro que lo que es importante para mí lo hago. Y nunca jamás dejo de hacer algo importante porque no tengo tiempo. Nunca jamás. Porque si es importante, encuentro la manera de tener tiempo. Con toda la vida de hacer tantas cosas, querer hacer más y más y más, y mis ansias de mejorar siempre, he leído y me he formado muchísimo sobre productividad. Y no solo eso, porque al final cuando lees, es verdad que llega un punto que ya no lees nada nuevo. Y a veces, pues para escuchar y para tal, me quiero poner vídeos de YouTube y busco vídeos de productividad, vídeos de organización, y todos dicen lo mismo, que te hagas un cuadro horario, que te hagas un horario. Os digo, hay vida mucho más allá de esto. Y hay muchas ideas sueltas que he ido cogiendo, que he aplicado en mí, que me han funcionado, y después de tantos años intentando mejorar y optimizar cada minuto para poder hacer cada vez más y a la vez no perder ni un poquito de relax, de tiempo libre, de ver Netflix, de irme por ahí los fines de semana, de viajar, de formarme, de todo lo que me ha apetecido. He probado tantas cosas, ensayo y error, que yo creo que tengo ya un nivel de maestría con gestión del tiempo que os lo quiero transmitir. Y de hecho, el curso Jefa de tu tiempo, que os voy a dejar el link abajo, www.hechazofines.com barra Jefa de tu tiempo, es un curso mentoría, mentorizado por mí, porque os quiero seguir de cerca y apretar, porque cuesta y porque necesitas estar ahí, clá, clá, y no despistarte ni un momento, porque si no, se te lleva el tiempo, lo he hecho por petición de dos personas, concretamente, que son muy cercanas mías, son amigas mías, que llevan tiempo insistiéndome que, Mark, que tienes que hacerte mentora de gestión del tiempo, tienes que dedicarte a eso, porque tienes un nivel de optimización del tiempo que yo no conozco a nadie. Y os diré más, yo tampoco conozco a nadie, yo no conozco a nadie más productivo que yo, que lo lleve mejor, con menos estrés y con más tiempo libre que yo, no conozco a nadie, pero es que ni siquiera que se acerque. Entonces, yo creo que es muy buena señal que mis amigos más cercanos, aparte que son los primeros que se han apuntado al curso, o sea, estaban esperando este momento, pues sean los que me han pedido eso. Es decir, la gente que me conoce de cerca sabe que soy buenísima en gestión del tiempo y sabe que estoy formada, que tengo claro que aplico en todo momento. Entonces, todo este conocimiento os lo quiero transmitir a vosotros, quiero ayudaros a mejorar el tiempo, porque el tiempo es todo lo que tenemos. ¿La vida qué es? La vida es tiempo, tiempo que pasa y no vuelve. Y cada minuto que no estás aprovechando para disfrutar de la vida o para trabajar o hacer algo que te acerque a tus objetivos, a quien tú quieres ser, es perdido. Y perdemos tantos minutos a lo largo del día y de la semana y de los meses que pasan el tiempo, pasan los años y no hemos hecho nada de lo que queríamos hacer y lo peor es que ni siquiera hemos disfrutado porque cuando tú algo sabes que lo tienes que hacer y no lo estás haciendo o no lo haces, tienes aquí el run run que te perturba, que sabes que lo tienes que hacer, lo tienes que hacer, lo tienes que hacer. Sin embargo, cuando lo haces todo estructurado, bien, cuando te lo has planteado, aparte de que tienes paz porque sabes que todo está en orden, esta paz luego te hace disfrutar de tu tiempo libre porque sabes que estás en tu tiempo libre porque tienes todo hecho y lo disfrutas más porque eso también lo vamos a tratar, no solo vamos a tratar ser más productivos cuando queremos ser productivos, vamos a tratar cómo llevar el día a día las cosas que tenemos que hacer sí o sí, que no nos acercan a nuestros objetivos, pero las tenemos que hacer pues como comer, prepararnos la comida, ducharnos, lo que sea y vamos a tratar el ocio, el descanso para disfrutarlo con todos los sentidos y de la mejor manera, que eso también pasa por gestionar bien el tiempo o no os ha pasado nunca que os pasáis la semana esperando el fin de semana y luego os ha pasado el fin de semana y no habéis hecho nada que valga la pena. Pues todo esto y mucho más lo vamos a tratar en el curso con mentoría conmigo, jefa de tu tiempo. Es un trimestre es un trimestre porque son cambios que cuestan y cada cambio hay que aplicarlo y hay que asumirlo, asentarlo. Entonces, vamos a tener cada semana dos clases grabadas para que tú las veas cuando a ti te vaya bien y además van a ser clases o sea, el propio curso está pensado para optimizar el tiempo del propio curso, el tiempo que tú inviertes y yo porque yo no quiero perder el tiempo y no quiero que tú lo pierdas porque precisamente te quiero enseñar a no perderlo. Entonces, yo voy a dar una clase, la voy a grabar para que la veas cuando mejor te vaya y va a durar lo que tenga que durar, justo. No lo que está establecido de las clases son de una hora, no, lo que te tenga que decir lo diré conciso en el momento que lo tenga que decir. De las dos clases que vas a tener a la semana, una va a ser de mentalidad, de enfoque, de cosas que seguramente no te has planteado antes y que cuando te las planteas se te abre un nuevo mundo o cambias el chip o tienes ya el mindset para ir hacia tus objetivos porque todo empieza aquí. Todo empieza aquí. Si no, ¿cuál es la diferencia entre la persona que optimiza el tiempo y la que no? Pues lo primero es eso porque eso es lo que luego te hace encontrar la manera o aplicar las herramientas que voy a dar en la segunda clase de la semana. La segunda clase de la semana será más práctica, será vamos a hacer eso y lo vas a hacer porque vas a tenerme lo que entregar, me vas a entregar una actividad, un ejercicio como lo quieras llamar pero que no es un ejercicio de teoría de las tonterías que nos han hecho hacer toda la vida en las formaciones regladas en la escuela de teoría, no, 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 no. Es un ejercicio que te va a obligar a aplicar en tu vida ahora mismo lo que has aprendido. O sea, que en el momento en el que estás haciendo el ejercicio estás haciendo cambios, estás obteniendo resultados en tu vida de ahora mismo. Este ejercicio me lo vas a entregar y yo te lo voy a corregir. Además, vamos a tener una clase cada dos semanas de 40 minutos. ¿Por qué 40 minutos y no una hora? Y te digo yo, ¿y por qué una hora? Tú y yo sabemos que si tenemos una hora vamos a estar una hora y cuando se acabe la hora diremos ¡Ay, bueno, bueno, bueno! Y al final estaremos una hora y tres minutos. Si decimos 40 minutos vamos a hacer el mismo trabajo en 40 minutos y además van a ser 40 minutos, no 41. Porque este 1 en realidad no lo necesitamos. Es nuestra forma que estamos acostumbrados de encarar el tiempo de siempre acabarnos pasando. Entonces, aparte de las dos clases a la semana, un ejercicio que me envías y que yo te corrijo y la clase de 40 minutos cada dos semanas conjuntos por videollamada, vamos a tener un grupo de Telegram donde yo cada día voy a entrar. Os voy a preguntar cómo vais, qué estáis aplicando, qué no. Vais a compartir cosas que os surgen, problemas que tenéis al aplicarlo en vuestro día a día, dudas. Yo os voy a dar frases, por ejemplo, para que os colguéis enfrente y que os hagan recordar ciertas cosas. Detonantes para que hagáis lo que tenéis que hacer. Voy a estar mentorizándoos y encima de vosotros para que apliquéis y asentéis cada cosa que aprendamos cada una de estas 12 semanas. Así que, si quieres cambiar tu vida porque tu vida es tiempo, la vida es tiempo que pasa. Si quieres utilizar este tiempo a tu favor para que tu vida realmente valga la pena, la disfrutes de verdad y te acerques a quien realmente quieres ser, entra en www.itsasofines.com barra jefa de tu tiempo y no dejes escapar esta oportunidad porque además es una oportunidad que no se volverá a repetir. Primera, porque si la coges ahora, empiezas ahora y si la coges cuando vuelva a repetir el curso, todo este tiempo que habrás pasado lo habrás perdido, no habrás estado optimizando, no estarás donde podrías estar dentro de X tiempo cuando repita el curso y segunda, como es la primera vez que lo hago, quiero que sea un petit comité, vamos a ser solo 10 personas, o sea que vas a tener una mentoría muy, muy, muy estrecha por mi parte y además he puesto un precio que es un precio muy mínimo que no me cubre ni el tiempo que me va a tomar pero quiero hacerlo, me apetece y este precio va a ser muy diferente en las próximas ediciones tres veces más como mínimo porque es realmente lo que cuesta el curso. Así que no te lo pienses más, tienes hasta el domingo 30 de enero para unirte porque el lunes 31 de enero empezamos el curso mentoría jefa de tu tiempo y yo creo que mejor oportunidad que esta no puedes tener y te digo más como dejes pasar esta oportunidad no volverás a tener derecho a decir que no tienes tiempo si no tienes tiempo será porque tú no quieres porque si te unes al curso vamos a hacer que nunca más digas no tengo tiempo porque vas a tener tiempo para todo lo que tú quieres que no tienes